Frenadeso Noticias Todos los presupuestos de cada institución, en este caso la caja del seguro social, deben tener la libertad y la autonomía tal cual como le establece la norma de discutir su presupuesto para su funcionamiento. En este caso no fue así porque el mes se tomó la atribución al gobierno nacional discutir en Consejo de Gabinete y posteriormente presentarlo a la Asamblea de Diputados. Además queremos decir que fuimos reiterativos como representantes de la Confederación de Unidad Sindical Independiente con UCI en exigirle a la administración que llevara el presupuesto con tiempo tal cual como le establece la norma. Posterior a eso la dirección, la administración de la caja del seguro social lleva un anteproyecto de presupuesto obviamente tardiva y para el procedimiento adecuado lo que hubo cuestionamiento por parte de nosotros. Y posteriormente se aprueba un anteproyecto de presupuesto de más de 6 mil millones de dólares que a nuestro juicio es una cuantía importante que la caja del seguro social a nivel de presupuesto maneja. Que a nuestro juicio no responde a los intereses de la población panameña y digo que no responden porque siguen los problemas estructurales en la caja del seguro social, sigue la desatención a la población en función de todos los problemas de salud que tiene la población, sigue el abandono hacia los asegurados por parte de la caja del seguro social. Entonces los presupuesto que se aprueba en la caja del seguro social deben de estar destinado en función de atender los problemas y las múltiples morbilidades o enfermedades de la población panameña. Pero además queremos plantear algunas otras cosas, por ejemplo el famoso proyecto de Ciudad de la Salud, de Ciudad Hospitalaria conocida como Ciudad de la Salud. Un proyecto donde realmente se diseñó en función de atracar la caja del seguro social que es dinero de todos los panameños y de todos los cotizantes. Es un proyecto que realmente no tiene ni pie ni cabeza, es un proyecto donde el gran capital ha lucrado y sigue lucrando y todavía no se pone al servicio de la población panameña. Y en este caso, una vez más, la caja del seguro social se ve deslucida la famosa autonomía que debe tener la caja del seguro social. Vimos públicamente que el señor presidente de la república, en este caso Nito Cortizo, sale alegremente a decir que él está negociando directamente al más alto nivel con los representantes de la empresa FCC y la empresa que estaba al frente de ese proyecto. Eso realmente lo rechazamos porque es un acto más arbitrario porque realmente no responde al procedimiento que debe llevar el proyecto de Ciudad de la Salud en el cual el director y su equipo, que son los representantes de la caja del seguro social, son los que tienen que estar involucrados en esa negociación. Y entendemos que de alguna manera han estado hoy, pero no han podido resolver el tema, o sea, una incapacidad total de parte de la administración de la caja del seguro social para poner al servicio el proyecto de Ciudad de la Salud en función de los panameños. Y para nosotros, como miembros de la Junta Directiva, seguimos haciendo los cuestionamientos que requerimos, seguimos haciendo lo público, y en función de eso estamos haciendo esta denuncia en el día de hoy. Además también se está viendo un tema que fue anunciado por el director y su equipo, en este caso el director también, de un déficit que tiene el programa IBM. Ha sido una preocupación por parte también de los representantes de CONUSI desde que llegamos a la Junta Directiva de que se dé un informe con relación a los estados actuariales para que los programas, los cuatro programas de la caja del seguro se mantengan saludables. Y es fecha que hoy no se tiene un informe actuarial en función de la salud de los cuatro programas de la caja del seguro social. Se han hecho eminentes esfuerzos por parte nuestra de darle seguimiento a este tema y plantear realmente la necesidad de que las prestaciones y las pensiones de los jubilados tienen que darse porque ya es un tema de que los jubilados y pensionados de este país, los pensionados y jubilados ya han pagado por adelantado y que los servicios, realmente las prestaciones tienen que dárselas a los panameños. Y obviamente la descapitalización de este sistema, como el sistema de enfermedad y maternidad y otros, obedece al mal manejo y a la utilización que utilizan los recursos de la caja, valga la redundancia como caja venuda por parte de los jubilados. Frenadeso Noticias